¡Hey amigos! Espero que les vaya de nuevo. ¡Pasen! Como ustedes, vamos a disfrutar de show y hoy reaccionaremos al trailer de Dragon Ball Xenoverse 2 Future Saga Cup Chapter 1 Vamos a ver el último DLC que han puesto en Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a ver que tal está, vamos a leerlo un poco Ya digo, salió el 24 de mayo hace dos días y quería verlo a ver si les apetecía ver el juego completo o no y así nos echamos una risa, vemos que como ha ido evolucionando este juego porque la verdad es que ya tiene un tiempo y pinta bastante bien el DLC al menos lo que se había visto antes de este propio trailer y digo, pues vamos a traerlo vamos a ver que tal si llama la atención, si no llama la atención si puede ser interesante o no Dragon Ball Xenoverse 2 vale ok, la verdad es que se ve para un juego que creo que ya tiene sus 4 o 5 años fácilmente o 7 una nueva saga empieza vale ya digo se ve bastante bien vale Kakaroto vale broli ultra wow vale me gusta me gusta me gusta nuevos extra vale nuevas misiones extra vale vale bien me gusta me gusta no sé no sé lo que está pasando por eso me da mi cara de extraño porque ya digo no he jugado lo suficiente por no decir no he jugado nada y no sé lo que está pasando en en el en el en el video es como vale fantástico vale nuevos personajes jugables ok bien 6 y 8 bien de super la verdad es que este juego en cuanto a personajes tiene un montonazo de ellos videl de super vale vegeta ultra ultra super vilian creo que ponía yo digo si no me lo invento no se preocupen ya saben que yo tengo esa imaginación vale no está nada mal vale black rose bueno goku 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 black goku que no arranco black goku transformado en en super seaman rose o en en rose en rose vale broly restate o restrain o como lo que pusiera ya saben que si no me lo invento no se preocupen que yo tengo una imaginación curiosa vale me gusta me gusta misiones paralelas misiones paralelas donde está moku vale además habilidades habilidades nuevas ya digo que después de tanto tiempo estén cuidándolo tanto que le metan contenido que le añadan contenido cada x tiempo que aparte de que sacan otros juegos le siguen dando condomio a este no está nada mal la verdad a ver vale en el capítulo 1 recapitulamos broly restrain goku black super saiyan rose ultra ultra super villian vegeta super saiyan god ultra super villian android 18 y videl de dragonborn super eso como personajes contenido adicional 3 misiones extra 12 misiones paralelo que no se lo que será eso 15 nuevas habilidades 3 nuevos avatares no apariencias 3 super almas y 63 nuevas ilustraciones de y vale y nuevos nuevos atuendos gratuitos vale misiones de raid me gusta me gusta 7 nuevas raid 7 nuevas misiones de raid vale wow vale 7 7 misiones de raid 8 nuevos trajes 3 auras 3 auras no se si son 3 auras accesorios accesorios de aura aura de accesorios 3 accesorios 3 auras 93 nuevas ilustraciones de pantalla 5 super almas avatar cap avatar level cap unlock o sea han subido el nivel máximo creo que no se a cuanto no se porque lo he leído alguien pero no me acuerdo de cuanto era cross vs new future una 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 si nuevas nuevas características de del juego del combate entrecruzado o sea de los combates entre diferentes plataformas creo que va a poner la cosa una fase nueva 4 nuevas medallas y 2 nuevos emoticonos características mejoradas y una nueva saga que no te quieres perder vale como ven el primer capítulo de la saga de future saga o de la saga del futuro sale el 24 de mayo como he dicho perdonad como he dicho y además además está la versión ya de ps5 al que tenga comprado la versión de ps4 se actualiza gratuito al que no pues tiene que pagar creo que está a 20 euros el juego normalmente pues tiene 4 capítulos normalmente suele estar a 10 euros normalmente el precio el precio suyo es de 20 pero si lo encuentran si 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 tienen paciencia y a lo mejor esperan un poco o lo que sea normalmente ya digo suele estar a 10 euros yo lo compré lo compré en físico una vez tuve suerte y lo encontré a 10 euros y dije pues voy a ir para adelante pero ya digo en la en la ps4 normalmente suele estar a 10 euros y a veces hay suerte incluso de que la deluxe que te viene con varios dlc's con lo de con el extra dlc y con esas cosas y con esos season pass por decirlo de alguna manera suele venir a veces con esos y te cuesta ya digo a 10 20 euros casi todo el lote completo no está nada mal pero ya digo eso es cuestión de mirar eso es cuestión de tener un poquito de paciencia a lo mejor de decir bueno si y eso ya cada uno que vaya viendo su economía su bolsillo o también lo que le guste el juego pero por aquí lo vamos a dejar hoy que creo que ha estado bastante bien ya sabéis en la caja de comentarios me podéis dejar si queréis ver que traigamos el juego completo si no queréis que lo traigamos completo lo que sea que os ocurra ya sabéis que en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre cuando se con respecto a educación ya estamos aquí para pasar un buen rato más intentarlo ya sabéis también que en la caja de descripción están mis redes sociales por si la campanita está traviesa o perezosa o no le apetece dar la información pues ya saben que en mis redes sociales les informamos de todo bueno les informo de todo pueden ponerse en contacto conmigo por donde más les guste por donde más les apetezca y sigan ayudando al canal a que crezca que aquí podemos llegar cada vez más lejos ya sabéis también que podéis suscribiros que es completamente gratuito y también compartir los vídeos por vueltas redes sociales para justamente lo que acabo de decir para ayudar al canal a que crezca que aquí podemos llegar cada vez más lejos que se agradece un montón todo el apoyo todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que soy Giovanna Cocoro y si más me despido pero no sin más que hasta el próximo vídeo así que hasta otra chao chao